De 71 de abril de 2017, dicha persona señaló que trabajó durante la administración del 2010 al 2016 en un puesto de alto nivel dentro del gabinete. Que eso le permitió tener cercanía con diversas personas que elaboraban durante ese periodo, así como tener conocimiento de los hechos que pondrá a continuación. A lo largo de los seis años referidos, se integró una estructura que podía constatarse a su ingreso y confirmar al término de la administración. Que hubo un diseño tal conformado por tres niveles definidos. El primero, integrado por los titulares de las secretarías y equivalentes del gobierno central que participaban en la estructura de políticas públicas y en el desarrollo de los programas del plan de gobierno. Un segundo nivel, a través de los directores generales, directores y en algunos casos jefes de departamentos que de manera dirigida fueron nombrados por el desgobernador. Cuya función claramente atendía las instrucciones de la operación de los recursos para su desvío. Ese desvío en atención a dos vertientes, la política y la patrimonialismo. Es decir, para incrementar su patrimonio personal, precisamente a costa de las arcas estatales. Y un tercer nivel que involucra a empleados del gobierno estatal, con el fin de mantener la operación técnica y burocrática en atención a la sociedad. Y que en su mayoría proviene de administraciones anteriores.